Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me va bouger la tête ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, Régo